Al aire de 3 mil dólares de que... 3 mil dólares, no sabes por qué. Algo que usted se dijo en un programa de televisión y yo lo vi, fue que Dora le tenía o siempre le tuvo envidia a Yasuo. ¿Ustedes se mantienen en eso? Sí. Sí, pero eso no es causal. Eso no es causal para la presión. Escuchemos, por favor, nuevamente lo que dice el doctor Jaime Eduardo Doral Salamea, mi amigo, por cierto. Primero voy a tratar de enfocarnos. Sobre el artículo 396, perdón, del COI, que es una contravención de cuarta clase. Dice que la persona que por qué medio, en el inciso primero, profiera expresiones de escrito o de honra en contra, de honra en contra de otra, se encuadra al artículo 396, contravención de cuarta clase. Será sancionada como pena privativa de libertad y de crítica de la gente catalana. No tengo nada contra la doña Loli, no he tenido el honor de conocerla. No tengo nada contra el papá de la bebé y Yasuo. Usted, obviamente, como defensor de Dora, ¿qué le manifiesta a ella? ¿Ella quiere ir hasta las últimas consecuencias? ¿Cómo se siente? ¿Totalmente afectada? Ella dijo que no quería prisión para nadie. Que se restituya su buen apellido. ¿Qué opina acerca de esto también de que se anda rumorando que la van a poner dentro de un programa con el detector de mentiras? Yo no creo. Primero el detector de mentiras no se va a prestar a esta payasada. Ella dijo la verdad y la va a sostener. Pero vamos a probar que doña Loli mintió. Cuando ya vayamos a presentar. Primero parece ser que el doctor Torán no vio todos los programas de Farandu. Exacto, no está bien informado. ¿Por qué? Estimado amigo, yo creo que te mintieron tus panas. Porque no es Loli Ochoa, mira que no la estoy defendiendo, pero al César lo que es del César, hermano. Yo si tengo que equivocarme, reconozco. A ver, yo creo que a la final no te mintieron, sino que te ocultaron o te dejaron de decir algo. No es Loli Ochoa la que pide el polígrafo. Es el pano. Sí, fue ella que lo hizo. Yo lo he pedido. Pero primero, el canal aceptó. Sí, el canal aceptó. El canal aceptó hacer la prueba del polígrafo. Por eso es que va el señor John Garaycoa. Exacto. Y después el canal retrocede y dice no. No, el canal llamó al señor John Garaycoa. ¿El canal lo llama? Sí, porque yo le dije, yo dejé a que el canal se encargue, el canal se encargue de hacerlo todo. Yo no he dicho yo lo llevo, yo busco, yo hago, yo ve. No, que ellos se encarguen de hacer todo. Yo no, yo dije que me dije que todos mis amigos, hasta productores de canales, dueños de canales, me han llamado a decir, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Te vas a meter en la boca del lógaro? ¿Cómo vas a hacer? No me importa, pero yo estoy desesperada, angustiada porque se sepa la verdad. Y el honor para que se acabe esta.